Y luego de recibir el reporte de robo de un tráiler, policías de Escobedo lograron rescatar al chofer, que por cierto también es el dueño de este tráiler, que había sido secuestrado por dos presuntos delincuentes. Ángel Medellín ha seguido muy de cerca todo el desarrollo de esta información. Te escuchamos. Buenas noches. Vaya situación la que ocurrió en Escobedo esta tarde. Muy buenas noches, Claudia. Es precisamente en el sector de la colonia Andrés Caballero. Mira, el primer informe por parte de la policía local detalló que recibieron un reporte, una llamada telefónica, la cual alertaba que un tráiler de plataforma había sido robado. De inmediato la policía de Proxpol activa un operativo y dan con el paradero de los delincuentes que llevaban el tráiler robado en un camino de terracería y a bordo de él llevaban plagiado al conductor de esta unidad de carga pesada que transportaba a Claudia a rollos de acero. De inmediato se desata una persecución. Los uniformados logran interceptar, bloquear el camino de esta unidad de carga pesada. Posteriormente, pues bajan dos personas. Los policías comienzan a accionar sus armas de fuego, quieren a una de estas personas, a uno de los delincuentes. Sin embargo, el otro logra escapar. Sin embargo, durante esta situación logran rescatar con vida y sano y salvo a la persona que se encontraba privada de su libertad y que era precisamente el conductor de esta unidad de carga. Te repito, esto sucede en el sector de la colonia Andrés Caballero en el municipio de Escobedo, Nuevo León. Un delincuente resulta herido, uno más logra escapar. Situación que ya está siendo investigada por las propias autoridades municipales de Escobedo, Nuevo León y logran rescatar con bien a esta persona conductor de este tráiler de plataforma que fue robado esta tarde ahí en Escobedo, Nuevo León y posteriormente recuperado en el sector de la colonia Andrés Caballero. Claudia. Pues muy bien por este reporte, Ángel, y muy bien por las autoridades que dieron rápidamente con este tráiler que había sido robado justamente en esta tarde. Te agradecemos el reporte, Ángel Medellín. Excelente noche.